¿Candidata de Tezontepec de Aldama? Correcto. ¿Presas? ¿Lugar de nacimiento? ¿Inseguridad? Bastante. ¿Miente? A veces. ¿Es de políticos mentir? Alguien, algunos lo ocupan para eso. ¿Rezago social? Desprendimiento social. ¿Huachicol? Bastante. ¿Miedo? Para todas las familias. ¿Corrupción? Sí. ¿Auditoría? Sería una excelente propuesta para el gobierno. ¿Familia? Lo más importante. ¿Mujeres? Mi prioridad. ¿Peligroso hacer campaña? Definitivamente de acuerdo, pero es un reto para seguir adelante. ¿Feminista? Sí, pero desde el punto de vista de equidad de género, apoyo de igualdad. ¿Qué necesita Tezontepec? Un gobierno con calidez humana. ¿Negociado el gabinete? Para nada. ¿El dinero de campaña es lícito? Sí. ¿A quién le debe su candidatura? A mi esfuerzo, a mi respaldo, a mi gestión como trabajadora. ¿Movimiento ciudadano? No, no, no. ¿Pan? Inseguridad total. ¿Morena? ¿Hartazgo político. ¿Pri? Una gran área de oportunidad. ¿Padrinos? Para nada. ¿Omar Fallat? Excelente gobernador. ¿Lealtad? A mi partido, a mi familia, a la gente de Tezontepec. ¿Cultura del esfuerzo? Impulsarla. ¿Covid-19? Nos ha venido a valorar la familia, a valorar lo que tenemos y una gran área de oportunidad de apoyo, de apoyo para los que más lo necesitamos. ¿Reactivación económica? Es parte de mi propuesta. ¿Artesanos? Definitivamente poder apoyarlos. ¿Turismo? Pasar a otro nivel, un nivel que podamos ser reconocidos en nuestra gran naturaleza que tenemos. ¿Para qué quiere llegar, Olga? Quiero llegar porque mi municipio necesita un gobierno diferente. Un gobierno a donde la prioridad sean las familias. Un espacio incluyente.